Yo voy y les arreglo los water heaters, él no sabe hacer water heaters. Yo les arreglo las máquinas de hielo, él no sabe hacer máquinas de hielo. Entonces lo traen para que se arregle cosas que yo podría hacer fácil también y él también solamente que él cobra más barato que yo. Por lo tanto está bien porque así no me están llamando nomás para cositas, ¿verdad? Entonces ya yo me subo a arreglar esta máquina que se dañó todo el squirrel cage y en cuanto entro así al al roof me doy cuenta que hay un maquinón allí de siete toneladas y media. La existente que estaba allí era una máquina de tres toneladas. ¿Usted cree que sabía lo que estaba haciendo? No, es que uno tiene que educarlo al cliente. No, 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 pero uno tiene que educarlo al cliente en este tipo de casos. No, el experto eres tú, él no. Tú tienes que decir no, 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 no te, no es eso, es que es esto, porque tú eres el experto. Entonces estamos hablando que son tres mil CFM de esta máquina de siete toneladas y media y estaba una máquina anteriormente de mil doscientos CFM que está ocasionando esta máquina adentro del espacio. ¿Qué está ocasionando? ¿Qué está causando esta máquina? Hay dos fuerzas que se necesitan en un espacio de vivienda y más en un restaurante. Hay una fuerza que nosotros le llamamos positiva y la otra negativa. La negativa es el exhausto. De la cocina. Y la positiva es de los coolers. Si hay ochocientos CFM metiendo, este tiene que sacar ochocientos. Entonces, si yo tengo esta máquina de siete toneladas y media, hola, si yo tengo esta máquina de siete toneladas y media en un espacio de mil doscientos, ¿qué está haciendo? Tengo una fuerza negativa, más de lo que debe ser es, se está yendo a vacío. Fácil. Cuando usted vaya y abre la puerta, la puerta lo jala a usted. ¿Por qué? Porque el maquinón de siete toneladas y media está sacando todo eso. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con todos los quemadores? ¿Tendrá la propia combustión? La flama, ¿cómo va a estar? ¿Qué color tiene que tener la flama? Un azulito. Neutral azulito. Pero si tú le estás robando todo el oxígeno para la propia combustión, pues las cocina, la cocina ahí, todas las ollas, todas. Y me dijo a mí, el manejador, desde que cambiaron la máquina, se siente como raro aquí. Oye, hasta la presión de los oídos se está sacando. Así que, no se vaya con la finta, la clase, usted la debe de aprender como debe de ser. Por eso le estoy dando los ejemplos. Si el cliente le dice, tengo una de cinco toneladas, ¿puedo poner una de siete toneladas? ¿Siete toneladas y media? No. Mira, si yo voy y le digo al cliente, que es mi cliente, yo le digo, le instalaron esta máquina mal, ¿él qué va a pensar de mí? Que yo soy envidioso. Eso es lo que él va a pensar. ¿Verdad? Este vato está enojado porque le quitaron el jale. No, no, yo no estoy enojado. Yo solamente estoy diciendo lo que está sucediendo. Lo que realmente se hizo. Entonces, esta máquina grande, siete toneladas y media, está causando una presión negativa del espacio. Recuerden, el espacio tiene que tener presión negativa y positiva. La positiva, por lo regular, se suple por medio del aire condicionado. La otra negativa, para el espacio correcto, tendrá que ser succionado por unos aparatos como ese que está ahí arriba. Ese es un exhaust. Ese es el que saca. Lo misma cantidad que mete, tiene que sacar. Ahora, en el caso del aire condicionado, este aire condicionado que fuimos a poner en la mañana, este aire condicionado, tiene la opción de ponerse un economizer. El economizer es un, alguien que, un aparato que te va a ayudar a ahorrar dinero. ¿Cómo te va a ayudar a ahorrar dinero? Bueno, si yo tengo 105 de temperatura afuera, ¿ahí puedo usar el economizer? No, porque voy a estar, yo quiero que allí el economizer cierre. Yo no quiero que entre esa temperatura adentro al espacio. Pero, ¿qué tal que si yo tengo 75 grados afuera? Ahí yo necesito que abra y no hay necesidad de que prenda la máquina del compresor. Ahí yo quiero que el economizer abra. Es un damper. Es un damper que se pone el retorno. Para evitar que trabaje el compresor innecesariamente, yo le pongo un economizer. Y ahora, si está entre 75 grados y 65 grados hacia abajo, yo necesito que haya aire condicionado. ¿Prendo el aire condicionado? ¿Sí o no? Nomás con que yo lo ponga en el blower. El economizer va a abrir y va a estar metiendo esa temperatura ambiente adecuada. Y ya no hay necesidad de que prenda. Por eso se pone el economizer. Necesita el, claro, el economizer tiene un sensor de temperatura. Trabaja con aire, con aire. Cuando hablamos ya de una máquina en un espacio comercial, por lo regular, aquí va el economizer. Y luego tiene que llevar otro aparatito aquí, en el retorno. ¿Ustedes lo han visto ese aparato? ¿Cuándo? Todo el tiempo. Si el cliente lo quiere pagar, lo pague. Si no lo quiere pagar, pues ni modo, no se lo instala. Así ya. Claro, claro. El economizer es un accesorio externo que se puede poner. El economizer es un accesorio externo que se puede poner en un espacio comercial. Exacto. Ajá. Entonces, ese economizer le va a ayudar a usted en esa temperatura ambiente adecuada. No hay necesidad de que prenda el compresor. De modo que solamente prendemos el puro blower y el economizer con el sensor va a abrir y va a permitir la entrada de todo ese aire fresco hacia adentro. Sin necesidad de que prenda el compresor. De un economizer, dependiendo el tonelaje, viene adaptado al tonelaje. Va a ser el precio. Por lo regular, ojo, y que quede claro, por lo regular, el economizer se instala solamente en zonas comerciales, no en residenciales. Sí. Ahí el cliente no lo quiso. Ahí, ahí eso saldría como unos cerca de dos mil dólares, un economizer más. Sí. Sí, sí. Es muy fácil. Solamente quitas tú la parte del retorno, ahí lo instalas, ya. Y te va a poner el economizer, ya nomás va conectado. De hecho, la máquina ya trae hasta las conexiones ahí. Para si lo quieres poner. ¿Verdad? Entonces, si esto te va a ayudar en qué? A ahorrar dinero. En que no necesariamente tiene que estar prendida la máquina. ¿El cuadrito? Ok. El cuadrito este. Este cuadrito que yo puse en el retorno, ese se llama Smog Detector o Detector de Humo. Ese nomás va en los aires acondicionados comerciales. Por lo regular, ese va conectado con el sistema de fuego del edificio. El Smog Detector lo que va a hacer, este está empleado en serie. Cuando el Smog Detector, su sensor, sienta que existe fuego en el edificio, este va a cerrar el damper del economizer. Si lleva un Smog Detector, a fuerzas tiene que llevar un damper del economizer. Si no, no funciona. Yo quiero cerrar. Ok. Ahora, cuando este lo que hace es de que prende el blower, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a sacar todo ese de la... Y lo va a sacar por el economizer. Todo ese humo lo va a estar sacando hacia afuera. Para eso es el Smog Detector. Apaga el sistema. No permite que trabaje todo lo demás. Solamente abre el economizer para sacar todo ese humo. Ok. Preguntas. Preguntas. ¿Cuántos CFMs? 10,500 CFMs. O es el espacio. 10,500, él pregunta, 10,500 pies cuadrados. ¿Qué máquina se va a ocupar? Osvaldo, uf. ¿Qué máquina se va a ocupar? ¿Qué resultado tiene usted? ¿Dos? Está el aproximado, pero las máquinas no hay de 13. Hay de 10, hay de 15, de 20 y así. Entonces tú tienes que combinarlas para que... En zona, en zona, ojo, en zona residencial, apúntele, en zona residencial solamente existe desde una tonelada hasta cinco. Zona residencial. Y ya cualquier calculación que usted tiene que hacer, tiene que hacer una combinación de lo que usted necesite. Ya sea, eh, dos de dos de toneladas, o dos de cuatro, o así. Hasta allí. Cuando hablamos de zona comercial, estamos hablando desde cinco toneladas hasta cuarenta toneladas. No más que eso. Después de que pasemos a zona industrial, ya no son las máquinas convencionales que usted ve como esas de paquete. Ya no. Ahí ya estamos hablando que son chillers. Cooling towers y chillers. Ahí estamos hablando en cosas mayores. Ahora, cuando usted vaya, por favor, sea curioso. Sea como yo, curioso. Cuando usted vaya a ese tipo de lugares, así grandototes, y usted dice, ay, aquí, como qué máquina pondrían. Póngase a ver los tubos que corren. Las pipas que corren. Entonces, cuando usted vea que hay unas pipotas así de cuatro hasta seis pulgadas. Esas son las líneas del refrigerante. Esos son los chillers y los cooling towers. El cooling tower, por lo regular, está a un lado del edificio y luego el chiller abajo en una zona que le llaman mechanical room. Y de allí es donde se distribuye todo ese aire. Por lo regular, desde un principio se hacen los cajones. Y de ahí nomás van distribuyendo a cada piso. A cada piso, a cada piso. Y llevan ese tipo de sistema. No llevan un termostato como usted mira aquí. A esos tipos de sistemas le llaman pneumatics. Se trabaja con unos compresores de aire y se está abriendo y cerrando dependiendo de la temperatura. Preguntas, porque ya terminamos la clase. Antes de que nos vayamos. ¿Cuánto? Los pies cuadrados. Sí, pues obviamente sí, sí, claro. A ver, primero él. No, desde la zona industrial. Eran de 40 toneladas. De 40 en adelante. Sí. Yo me decía que era un lugar de, digamos, 1.600 pies. Sí. Habían 4 toneladas. Pero en el lugar hay máquinas que están corriendo 12 horas diarias. Y en semana mejor caliente. Ajá. 4 toneladas no le dio. Lo suficiente porque ahora la máquina va a estar sobrecargada de más calor que no puede sacar. Entonces ahí tienes que incrementar más. Dependiendo el valor térmico de la calor que estés recibiendo. ¿Ok? Entonces tienes que incrementar. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿No? Ok, muchachos. Pues muchas gracias por el día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante allá en el Field Trip. ¡Gracias!